¡Feliz 163 aniversario de Creación Política! ¡Tierra hermosa de Maray! ¡Santa Catalina de Moza! ¡Viernes 9 de agosto! ¡12 del mediodía! ¡Gran destila de instituciones y público en general! ¡6 de la tarde! ¡Paseo de antorchas! ¡7 de la noche! ¡Coronación de las reinas! ¡Mis aniversario! ¡Mi simpatía! ¡Y mis deportes! ¡12 de la noche! ¡Printis de aniversario! ¡Y quema de un impresionante castillo! ¡Y el super baile tonazo de amanecida! ¡Sábado 10, 6 de la mañana! ¡El despertar con los de un camaretazo! ¡10 de la mañana! ¡Gran encuentro deportivo de fútbol y bole! ¡5 de la tarde! ¡Misa de aniversario! ¡8 de la noche! ¡Llega! ¡El grupazo que está de boda! ¡Tormenta sexual! ¡Sual! ¡Sual! ¡Para gozar y celebrar exclusivos toda la noche! ¡Domingo 11! ¡Día central! ¡6 de la mañana! ¡Despertar con los 21 camaretazos! ¡10 de la mañana! ¡Emocionante show infantil! ¡12 del mediodía! ¡Exhibición de la feria agropecuaria! ¡Los más ricos platos típicos! ¡Y la gran final final deportiva! ¡2 de la tarde! ¡Presentación y entrada de gobernadores! ¡4 de la tarde! ¡Carrera y exhibición de caballos de paso con impresionantes premios! ¡5 de la tarde! ¡Peña Bailable con Segundo Meléndez y su grupo Melés! ¡Feliz 163 aniversario! ¡Tierra Hermosa de Maray! ¡Santa Catalina de Hermosa! ¡Viernes 9! ¡Sábado 10! ¡Y domingo 11 de agosto! ¡En la tierra hermosa de Maray! ¡Te esperamos!